¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn El día de hoy seguimos desvelando misterios El capítulo pasado fue toda una revelación, ¿eh? Entendimos cosas que no entendíamos, supimos cosas que no sabíamos Y así, ¿no? Cada vez le vamos entrando más a esta historia Examinar la terminal de Elizabeth Sobek O sea, sí, esta Esta, ¿no? ¿Otro recuerdo? ¿Algo así? No, este no es un recuerdo A ver, como que yo vi que había algo de este lado Pero creo que son alucinaciones mías Lo que tengo que hacer es examinar la terminal que es esta de aquí Sí, es esta Y con eso... El archivo del registro alfa Voy a hablar con Gaia, ¿no? Directamente con Gaia Sí, ni rastro de daños ¿Y qué estás esperando? Copia el archivo Con esto Podré restaurar el registro de la escotilla dentro de la madre Ábrelo Y entra Y descubre sus secretos ¿Dónde nací? A lo mejor A lo mejor, ¿quién me dio algo? ¿Quién? ¿Tan ingenua eres? No habrá ningún quien esperándote allí, Eloy Lo que te trajo a este mundo fue un qué, no un quién Bastardo Ah, no, yo nací de la forma normal Eres tú, Eloy Quien fue creada por una máquina ¿Pero qué clase de máquina y por qué? ¿Por qué te crearon? ¿Y por qué soy igual que la doctora Sobeck? Sobre todas las cosas, ¿no? ¡Uy! Llegaron más desgraciados Los Eclipse Ya empezamos con acción Tienes que salir de aquí Lo que encontraste es demasiado valioso Eres muy valiosa Soy valiosa desde el principio, cabezón Desde el principio ¿Ahora qué tengo que hacer? Ya me vio Y a ese yo lo conozco Es el que mató al papacito de Eloy A Rust No, se la va a ganar, ¿eh? Se la va... Ok, no Así ya no Yo quería pelear contra él Pero así creo que ya no vale ¿Ya ves, Eloy? ¿Por qué no te fuiste? Sigues con vida Bien Tenía en mente una muerte más adecuada para ti Niña ¡Oh! Qué manera de tratar a una dama, ¿eh? Así no se trata una dama ¿Quién te enseñó modales, caray? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y mi armadura? He sabido algo con una certeza profética Hijo de su madre Que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol Cuando Jiran fue asesinado O cuando Meridian cayó Jamás dudé de mi destino Hasta que tú llegaste El foco Cuando supe que habías sobrevivido Una duda me carcomía Tan seguro como el sol sale y se mete cada día Aquellos a los que quiero matar mueren Pero fallé ¿Cómo? ¿Por qué? Con cada excavación que atacabas Cada soldado leal que matabas Esta molesta duda crecía No dejaba de pensar en el momento En que mi cuchillo perforara tu garganta Un solo giro Un giro de muñeca Y te habrías desangrado Mi mano es diestra en la masacre ¿Por qué la duda? ¿Por qué no te maté como era mi destino? Sabías que estaba mal Rust ¿Intentas matarme de aburrimiento? Ok, sabías que estaba mal Supongo que hasta un monstruo como tú puede tener un atisbo de conciencia No me mataste de inmediato Voltea a ver el sol, niña Disfrazabas el asesinato de sacrificio religioso Para así poderte sentir mejor No Jamás dudé que fuera correcto matarte Pero Tus palabras se acercan a la verdad En mi corazón Consideré la orden de matarte Indigna de mí Solo Eras una salvaje O eso pensaba Igualmente Pretendía matarte Pero no lo hice Este Fracaso Afligió mis pensamientos Atormentó mis pasos Solo cuando por fin te capturé En Ese sitio Por fin entendí Los grandes designios Del sol a lo largo Del transcurso de los acontecimientos Tenías que sobrevivir aquel día En la montaña Tenías que interferir en las excavaciones Y matar a mis hombres De igual forma Yo debía Capturarte Aquí Para que murieras Como sacrificio En honor al sol Ay, ahora resulta, ¿no? Todo ocurrió Como debía ocurrir No, no, no es cierto Predestinado Y predeterminado Que no es cierto Me voy a escapar Te voy a clavar un cuchillo En la yugular Después lo voy a sacar Y te lo voy a clavar En Otro lado Eres un rufián Eres un títere Eres un tonto Eres un títere Vaya destino Estás cumpliendo órdenes No un gran diseño cósmico Eres un títere Y Hades maneja los hilos Eres un peón controlado por fuerzas mayores Sería muy gracioso De no ser por tantas muertes Hades es una antigua máquina No la sombra enterrada del mito Karya No le importa Meridian Solo quiere acabar con cualquier forma de vida Y tú eres su fiel esclavo Sí No sirvo a la sombra enterrada Sino al sol en la sombra La naturaleza unida en una causa Sombra en el sol Luz en la oscuridad ¿No te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Has pasado de servir a un rey sol de mente y homicida A una máquina de mente y homicida No estás progresando Te hundes Recordaré esas palabras mientras veo arder tu cadáver Lo que quede de él O sea que sigues queriendo matarme No me entiendes Al igual que tú Las dudas Han sido conquistadas Y la certeza conlleva Una fuerza implacable Pues abre esta jaula Y pon a prueba tu fe A ver si las cosas salen como esperas El círculo está cerrado Cada elemento está en su lugar Exactamente donde debe estar La bestia errante ahora enjaulada servirá a su verdadero propósito Será sacrificada Ah Hablando de sacrificio Olvide decírtelo Después de que sabotearas la red de los Eclipse Envíe mensajeros al este Para reunir fuerzas Y preparar una invasión de la tierra sagrada Ordené matar a todos los Nora Esperaba que estuvieras ahí Pero Parece que eso no fue necesario O sea que eso todavía no pase Masacre innecesaria Me expulsaron Son irrelevantes Los Nora no tienen que ver con esto Déjalos en paz Pronto No tendrán nada que ver con nada De eso Estoy seguro En cualquier caso No podría anular la orden Aunque quisiera Gracias a tu destrucción De la red La comunicación a distancia Es imposible No solo te has condenado A ti misma Sino a toda una tribu No ves el juicio Abrazador del sol En estos acontecimientos Ya cállate con tu sol Tu foco Es un dispositivo poderoso ¿Verdad? Y A la vez frágil Lo destruyó Destruyó mi foco A ver, a ver ¿Y dónde fue que copié el archivo de Gaia? No fue en mi foco ¿Fue en otro lado? ¿Qué pasa? Estoy en el coliseo Me van a soltar con el animalote Ese que vi la última vez ¡Uy! ¡Lo hubiera matado cuando pude! ¿Por qué no lo maté cuando pude? ¡Lo hubiera matado! Estos desgraciados Me van a aventar con la cosa esa ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Fiel escarcha! ¡Regocíjense! ¡Nuestros años en la sombra se acabaron! ¡Un nuevo amanecer se ve en el horizonte! ¡Pronto llegará un nuevo día! ¡Y cuando lo haga! ¡El falso rey sol habrá muerto! ¡Y la sacra meridian será nuestra de nuevo! ¡Ahora! ¡Yo! ¡Me he convertido en instrumento de la profecía! ¡Toda la naturaleza unida en una causa! ¡Sombra en el sol! ¡Luz en la oscuridad! ¡Noche en el día! ¡Miren! ¡Oh! ¿Son de las cosas esas? ¿Corruptores? ¡Ok! ¡Sylence! ¿Dónde estás? ¿Acaso no son capaces de ver la bendición del sol ante sus ojos? ¿Cómo sería posible que acecharan a plena luz del día estos sombríos si no contaran con la aprobación del sol y se hubieran unido a nuestra causa? Ese es bueno y lo van a corromper Muchos años atrás, a fin de consagrar este anillo, el radiante Giran ordenó que muchos infieles murieran aplastados bajo las pezuñas de un Végimo Poderoso es el Végimo a los ojos del sol Pero todavía lo es más cuando posee el poder de la sombra ¡Que aquella que conspiró e intrigó sea la primera en morir! ¡Oh! ¡Quiero que sea la primera de muchos otros! ¿Y sin armas ni nada? ¡Sylence! ¡Si existe realmente! ¡Este es el momento perfecto para que aparezcas! ¡No sé si eres real! Si eres una alucinación, si eres una entidad de inteligencia artificial Pero nunca había necesitado más de tu ayuda como ahora mismo No traigo armadura No tengo armas Voy a curarme un poquito Vamos, vamos, vamos Otro golpe, otro golpe Pégale 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 ¡Pégale! ¡Anda! ¡Uy! Subí a nivel 48 ¿Cómo? No sé Pero subí Le pegó Bien ¡Uy! Me la parió Me la parió Hay otra Hay otra de aquel lado Vamos por aquella Vamos Sí, es lo que estoy haciendo, Hilo Y tú relájate Lo estoy haciendo, créeme, créeme Ven Ven, vejimo Ven, vejimo Vejimosito Ven ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¡Ay, sí! ¿Quién lo...? Ya se cayó ¡Ja, ja! Se derrumbó Su propio poder Sucumbió Entre mi... Ahí está todo Mis armas y todo Falta poco para que se caigan Ok Ahí lo tengo No me digas que ya va a salir De la... De esa polvadera Va a salir Hilo y ya con armas Vestida ¡Ay! Nada más eso faltaba, ¿no? Como la mujer maravilla Se viste a la velocidad de la luz Y toda la cosa Ahora yo me echo al vejimo Porque para perdición de... ¡Ya tengo mis cosas! Soy super poderoso ¡No! ¡Eres solo un granito En tu objetivo ¡Te mostraré! ¡Ups! 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 Los componentes a los lados De la cabrón Están relacionados A tantos ataques Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y... Se congela Ya está congelado Ahora sí Vamos a darle Así Vamos ¿Qué por...? No puedo... ¡Ay! Es que no tengo mi foco Con... Yo estaba tratando de sacar mi foco Pero no se puede Olvidé por un instante Que me lo quitaron Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así Se mueve rápido esto Esto se va a acabar tan rápido Que no lo puedo creer Es más Voy a sacar estas ¡Vamos! Bien 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 Se acaba Rápido 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 No, no, no No puedo creerlo ¿Cuánta velocidad Al matar a un vejimo, eh? Le vamos a saquear su pobrecito cadáver A ver qué tiene No tiene nada No tenía nada ¿Y hay otro? ¿No? Ese era el único que tenían ¿Y murió? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo les quedó el ojo, eh? ¿Qué, qué? Ya sé que los dejé con la boca abierta ¡Cabezones! ¡Ya lo sé! No pueden contra mí Soy poderosísima Poderosísimo ¡Ay! Los corruptores Ahora los corruptores Ahora los corruptores ¿Puedo con ellos? Sí puedo con ellos Fácil Sin mucho problema Sin mucho problema Me los echo, eh ¡Asesínenla! ¿Por qué se lo ordenas a ellos? ¡Hazlo tú mismo! ¡Oh! Eso fue un reto, eh Eso fue Un gran reto No sé por qué Ailo les tenía miedo a los dos Si sí puede contra ellos Silence ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Se los dije! ¡Que iba a salir tarde o temprano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y trae un caballito para mí! ¡Bien! ¿Silence? ¿Lo conoce? ¡Él lo conoce! ¿Por qué carambas Conoce a Silence? Mira Y trae un montón de Es que él sabe domar bestias Igual que yo ¿Sí? Sabe hacer todo Lo que yo sé hacer Seguramente Descubrió que los corruptores Tienen un dispositivo Para hackear máquinas Y se los quitó Igual que yo ¡Traidor! Y por eso las puede hackear Le gritaron Traidor A Silence ¿Por qué? Supongo que él tiene Una historia Muy interesante Que contar Que averiguaremos En algún momento No sé cuándo Pero la averiguaremos En algún momento Y ya ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, pelón! Gracias por salvarme ¡Qué amable eres! Y por poco Y por poco y no la cuenta ¡Órale! Instalar esos datos En un nuevo foco Fue muy sencillo Feliz cumpleaños Isaac Papá adora A su pequeño Hombrecito ¡Ah! ¡Ah! Espío mis archivos secretos Creo que necesito esto Es hora de ir a ver Donde naciste Quizás hasta descubras Por qué ¡Sí! A conocer a la máquina Que los Eclipse Siempre piensas en todo ¿Verdad? Alguien debe hacerlo Aloy Cuando estabas recuperando El registro alfa En el búnker de Zero Dawn Fui cruel sin necesidad Por tu bien Espero que haya alguien Esperándote dentro De la montaña No algo Sino alguien Todos sabemos Que será algo Y ya Se va Así sin más Ni a Dios Dijo el desgraciado ¿Se fijaron? Y yo me voy Toda tranquila Y en paz Cargando partida Ok Ahora en este punto Tengo que ir a la tierra De los No ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Se cayó? ¿Qué? Un bugazo ¿Se dieron cuenta? Tremendo bugazo Que salió Aquí en la partida Ok Vámonos Por esta cosa Bien Salud La salud Ante todo Ahora En lugar de los Karya Digo de los Nora Está demasiado lejos Muy muy lejos Así que voy a Teletransportarme A este sitio Y nos vemos En la tierra De los Nora ¿Qué es esto? Esto Y es peligroso Y es peligroso Así que Habrá que Uy Y aparte Hay de estos O sea Para terminarla De fregar Ay Uy Que pedradota Que pedradota Ok Yo tengo puesta La armadura Que me había regalado Este Silent Pero Creo que me voy a poner La mía Que es esta De resistencia al fuego Porque nada más Nada más Es la que me quiero poner Es la que me quiero poner A este mono Lo voy a matar de un golpe A ver si puedo No Se fue Se fue muy lejos ¿Por qué te vas a estallar o no? Tranquilo 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 Que me lo Me lo reviento Me lo reviento Un flechazo más Y Listo Muerto Y este También Puta mano No le atenex Ahí está Muerto Se acabó A ver O sea Ya están muertos El futuro de Hades Se murió Metal Y cenizas Uff A ver A ver A ver A ver Bueno Ya les platiqué Que es lo que pasó ¿No? No me deja teletransportarme Directamente a la aldea Nora Y en cuanto aparecí Sale Justo frente a mis narices Un tremendo animalón Llamado Corruptor No le di Ahí está Ahora sí le di De aquel lado Hay un portador de muerte El portador de muerte Podría ser peligroso Si no le doy con cuidado Tengo que darle Con mucho cuidado Ahí vas Ahí vas Hay que esperar A que se caliente También Debería esperar A que se caliente Para seguirle dando Para seguirle dando El portador de muerte Se muere No estoy seguro De si lo tengo que matar De hecho creo que No lo tengo que matar O sea Podría pasar Simplemente inadvertido Y se acabó Pero No me van a dejar Tranquilo ahora Que ya me descubrieron A menos que me esconda A menos que yo me esconda Uf Uf ¿Por qué? ¿Qué carajo? ¿Por qué se queda atorada Ahí Eloy? A menos de que pase inadvertido Por ejemplo aquí Que me esconda Y me agache Ahí Ya no me verían Voy a avanzar Directo hacia mi objetivo A ver que Que me está esperando allá Porque si me entretengo Con ellos Quien sabe Hasta cuando se puede extender Imagínense Corruptores Portadores de muerte Y seguramente Adelante va a haber Más de estos Y más de estos Entonces Prefiero ignorarlos No me voy a entretener Con ellos Prefiero ignorarlos Reunir raíz De descarga A ver si encuentro Salud en el camino Porque ahorita ya me estuve Gastando algo de vida Y tengo el leve presentimiento De que aquí vamos a necesitar La salud Por completa Por completa Ahí va uno Va dos Va tres En el lugar equivocado Ahí está Ahora si le di Uy Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que salir Estas máquinas? A ver Vamos a ignorarlos ya Dije que los iba a ignorar Y los voy a ignorar Lo que yo digo Lo cumplo Ahí está Plantas medicinales Me las llevo Aquí hay madera Me la llevo también Ven Ignorarlos es más fácil O sea Si no les haces caso Ellos se largan Y no voy a batallar Así No hago tan largo El gameplay Más que nada Es por eso Porque no quiero hacer Muy largo el gameplay Y ya el antepasado Lo hicimos muy muy largo Digo el pasado Lo hicimos muy muy largo Entonces Prefiero llevármela Tranquilo Batallas y derrotas Los eclipse Los aplastaron Si Todos los Nora Están muertos Muertos Elon Musk Muertos Por completo Híjole Creo que contra este Si voy a tener que pelear Uy Le di en la pura cabezota A ver vamos a sacar Flechas extra Flechas extra ¿Qué estás haciendo? Flecha Flecha Ahí está Y Vamos Y Vamos Y Vamos A ver esta cosa Debe ser débil Contra algo A lo mejor Contra el hielo Si Creo que es débil Contra el hielo Vamos Vamos Y Si lo congelo Está perdido Estando congelado Se muere Pero Facilísimo Vean Ya muerto Muerto Si le doy en las armas Es mucho más fácil Muerto Muerto Y se acabó Si Creo que utilizaré Esa técnica A partir de ahora Los congelo Primero Los congelo Uy Tranquilo señor Estamos peleando Tranquilo señor ¿Por qué se enoja? Ey Ey ¿Qué pasó No te atores Ahí como siempre Como siempre Se atora Donde no bebe Y alguien me está Disparando flechas Para terminarla De fregar Vamos a darle A este En sus armas En sus armas En sus armas Oh que la fregada Pero atina Leiloy Una Bien Dos Vamos Ahí Bien Ahí Bien Y Ahí Bien Ya está muerto Está muerto Se acabó Ahora ya nada más Nos deshacemos De los desgraciados Esos que me están Disparando con su Arquito de juguete A ver Tú El del arquito De juguete Muerte Muerte Bien Uno menos Esto no va a estar Sencillo No va a ser como que Puedo Como que los voy a poder Ignorar a todos Con muchos de ellos Voy a tener que pelear A fuerzas Y no los voy a poder Ignorar a todos Vean nada más Que puntería traigo hoy Hoy tengo La puntería maestra Que no se imaginan Lo están viendo Con sus ojos Pero no lo creen Puntería maestra No Ahí está Listo Vámonos Aquí tenemos Nada importante Vamos a recuperar Un poquito de salud A ver si tenemos Pociones o algo Con estos tipos Aunque De hecho no necesito Pociones No necesito nada Vamos Vamos Despacio Escucho pasos De una máquina Hay otro portador De muerte Por allí O un Este Un corruptor Pues escucho Los pasos De una máquina Pero no sé Cuál sea Pero está allá arriba Entonces Primero me voy a deshacer De estos Ahí está uno Ahí está El Uy Esta es una máquina Esta es una máquina De lejos pensé Que era una persona Vamos Eso Y Vamos Bien Así es como se hace Eiloy Así es como se hace Muerto Muerto Y muerto Ya se acabó Más plantas medicinales Es lo que más Voy a necesitar Madera Y todo lo demás Tengo suficiente O sea Incluso podría No detenerme A recogerla Porque Si tengo mucho La verdad Entonces Lo que les pueda quitar Pues está bien Si no puedo Pues ni modo A ver Vamos a recuperar Aquí la mayor cantidad De salud Que se pueda Hay una máquina Allá arriba Me consta Uy Ven esos tentáculos Gigantes Los ven Significa Una maquinota Allá Un atronador Un atronador Ok Señor atronador Creo que si lo electrocuto Podría irme muy bien Vamos a probar A electrocutarlo Que pasa si lo electrocuto Para eso Voy a tener que Hacer unas pequeñas Modificaciones Vean En mi arco Que es este De Acá No ¿Cuál es el arco? El arco de guerra Ahí está Este Le voy a cambiar estos Se los quito Se lo quito No se lo puedo quitar Ok Vamos a ponerle puros eléctricos Este Vamos a ponerle este Vamos a quitar este Y vamos a ponerle este Puros De electricidad Porque creo que Él se electrocuta El atronador Se electrocuta Se electrocuta No Creo que sin Ningún ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya me vieron Que estoy peleando Míralos Que buenas personas ¿Eh? Ay Como que por la madre Todos están diciendo Por ello Y tú dices por la madre Están vivos A ver A ver Primero Lo primero Este de acá Electrocutado No Creo que no me equivoqué Lo siento Lo siento Me equivoqué No es débil Contra la electricidad Entonces quito Y le vuelvo a poner Los de congelación Ni modo De hecho Le puedo poner uno Mejor todavía De congelación Que antes no tenía Que es este Entonces con eso Me puedo deshacer De él Mucho más fácil Que antes Uno Dos Ahí va Ayúdenme señores Y no se mueran Por favor No se mueran Porque si se mueren La cosa se va a poner fea Aunque siendo corruptible Este mono Tal vez Tal vez Y solo tal vez Debería recurrir Hacia Hacia el fuego Pero No se Solo una suposición Mía ¿Ven? No lo dejé disparar Le di en la carota Antes de que disparara Vamos Hay que abrirle Esa compuerta Vamos Eso Oh Que colazo Me metió Ok Me voy Me voy Me voy Me alejo Lo más que se puede Vamos Vamos a darle ahí Vamos a darle Justo ahí Si le dobro Tap en la cara Tengo que quitarle Esos cañones de la cara Porque son los que están Más peligrosos Creo A ver Ahí va Ahí va Ahí va Con este si necesito La cámara lenta Porque está Está demasiado Powerful A ver Vamos a quemarlo ahora ¿Qué pasa si lo quemo? Está corrompido El fuego también Debería hacerle muchísimo Daño Al igual que Me lo hizo a mí Uy Ese colazo me mataba Si me daba ese colazo Me mataba Vamos Vamos Quemado Bien Ahora Vamos a darle Con las bombas Ahí está Ahí está Ahí está Bien Creo que con esto Es mejor Esto es mejor Bien No me gusta gastarme Mucho estas bombas Pero Pues A falta de pan Tortillas Hay que utilizar Lo que se ocupa Lo que se necesite Todo lo que se necesite Munición se acabó Ok no pasa nada Volvemos a poner más Y lo volvemos a incendiar Al desgraciado Lo volvemos a incendiar Aunque viene por mi directamente ¿Por qué vienes por mi mono? Vente por los otros Ándale Están bien ricos Bien sabrosos Yummy yummy Qué ricos están Ahí está Uno Y se muere Ya Se muere Esto va a estar fácil Esto va a estar fácil Se murió Se murió Listo Acabamos con esta cosa Me metió Dos colazos Y de dos colazos Casi me fuese Y todavía vienen Estos desgraciados Aparte de todo Vienen enemigos ¿Dónde están? Son estos Ah ok Ah ok Ni siquiera los había visto Me creerán Que ni siquiera los había visto Este es amigo Ay perdón Estoy disparando a un amigo Perdóneme Señor aliado No lo había visto Vamos 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 a ponerle Una Dos flechas más Tómala Dos flechas más Ándale Una Dos flechas más Y las tenemos así preparadas ¿No? Fue Eloy Sí Solo la ayudamos Yo lo hice todo Qué bueno que me den el crédito Ahora Y ahora hay que entrar por acá Pero primero vamos a recolectar suministros Porque ahora sí gasté bastantes Salud sobre todo Sobre todo Ya cállate Picoro Espérame Si se preguntan por qué le digo Picoro Es porque tiene la voz de Picoro De Dragon Ball Así que Por eso le digo de esa manera Vamos acá Medicinales Sí Me las llevo Maderita Me la llevo Y ahora sí Vamos a entrar al lugar Qué nos está indicando Aquí con esta Con esta marca Hola Tú Salvaste a la tribu Como ningún valiente Ni jefe cacique pudo Me alegra ver que estás bien Barrow ¿Tú ¿Estás bien? Desde la prueba Tanta muerte ¿No más agonía? Por ahora pero Solo ha sido una batalla Barrow Habrá más Ya veo Mientras luches a nuestro lado Supongo que sobreviviremos Claro Hombre Si no me tienen con ustedes Están muertos Luego hablamos Tengo que entrar en la montaña Las matriarcas estarán deseando verte Lo sé Pero no vine aquí por ellas Entonces ¿Para qué? Ya lo verás Tengo que entrar aquí Justo a este sitio Para ver Dónde está Mi queridísima madre Ya sea que Mi madre sea un robot Que sea un animal O que sea una persona real Que está allí Y que la mantienen criogenizada Para que reproduzca Personas Infíritamente Miren aquí están las ancianas Hola señoras ¿Deb? Hola Eh Hola Me dijeron que viniera Porque estaban vivas Por fin regresas No solamente regresa Sino que tuvo que pelear Contra muchos enemigos Para llegar Derribó Hasta un atronador Corrompido Levantó el asedio ¿Cómo es posible? Soy poderosa ¿Por la voluntad De la madre? ¿Regresaste para hablar Con la diosa Ailoi? Sí Sí Supongo que podría decirse Que sí Creo que esta vez Funcionará Hermanas No podemos Permitir esto Por su culpa La tribu se enfrenta A la extinción No es cierto Señora Cállese Se despertará Su padre El diablo Metálico Pretende culminar Nuestra destrucción Debemos detenerla Abandona tu miedro Lanzra Ignóralos Y entra En la escotilla O sea Pasarme de largo ¿No? No van a detenerme Les puedo decir Así con rudeza ¿No? No pues los ignoro Ella es La maldición hecha carne Será el fin de Disculpen Ailoi Ustedes sigan hablando Espere Identificación Soy la doctora Sobe Caray Registro Alfa Dañado Corrección Registro Alfa Restaurado Uy Que bien Identidad Genética Confirmada Acceso Autorizado Claro Soy 99% Puede continuar Soy 99% La doctora Sobe Bien Nomás Todos se quedaron Con la boca abierta ¿Eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Soy la hija De la montaña Señoras ¿Se dan cuenta De eso, no? Gracias Vigita Su mirada De aprobación Es todo lo que necesito Es más Aunque no la tuviera Yo paso Los ignoro A todos Soy superior Recuerdenlo Yo nací De una máquina Uy Tranquila Elo Yo sé que tienes miedo Tú relájate Relájate Hija mía Relájate Todo va a salir bien Adentro va a haber Un robot muy amigable Esperándote Con los brazos abiertos A ver ¿Qué hay aquí? Nada más yo entré A la luz Bienvenida Al mitilla Cuna Mami Camada Uno Camada Uno El corazón De los Nora Veo que ya entraste Imaginaba Que tendría noticias Tuyas Empezamos Ok Yo no he parado Pues claro Él hoy sigue Trabajando Echándole ganas Fuerte Bonito Puerta de seguridad Fuerte Protegida Blablabla Esa está Esa puerta No la puedo abrir Ahorita Por lo pronto Voy a necesitar Conseguir un sello O algo Pero por esta Si puedo entrar Y voy a entrar De este lado Así que esto es Ilitía Aquí Es donde nací Si ¿Dónde te hicieron? Son vientres Artificiales Si Las madres De una nueva generación Hace cientos de años Wow Como la Matrix Es como la Matrix Que bonito Está todo Que bonito Pero saben que Hasta aquí Voy a dejar El capítulo Del día de hoy Para no hacerlo Demasiado largo Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Me tengo que despedir Por este día Pero no se preocupen No se preocupen Porque nos vemos La próxima Chao No se preocupen Eloy ¿Cómo ves? No te preocupes Eloy Todo va a salir bien Esta cosa Es donde naciste Wow Pero ¿Por qué? Pues porque sí ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Para ver libreta Cámara no sé qué A ver Cámara de nacimiento Completada A ver esto ¿Qué? No Eso no es nada Simplemente es como Una especie de registro Y ya Aquí nací Qué buena onda Soy como de la Matrix O algo parecido No hay nadie allí ¿No? O sea que fuimos muy poquitos Los que nacimos de esta máquina Pero me queda claro Que yo soy un clon De la doctora Sobek O sea Registrar un código genético Para hacer a estas personas Y yo soy uno de ellos Que bueno Que bueno Que bueno Gracias.